Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como no está en japonés Ahí tenemos el toolink y vamos a empezar pues loggeándonos En principio saltamos esto Y vamos ya a comenzar Bien, cerramos por aquí Bueno, marcamos la casita para que no se os muestren más durante todo el día Y ahí empezamos, vemos ahí nuestro primer nivel Tenemos dos mil monedas, cero gemas y a tope de esta mina Ahí entramos Bueno, ahora está cargando Ahí lo tenemos Y a ver A ver como va esto, vemos que parece el medio de juntar tres Level 2, 1, level 4, 1, level 5, 1 Veamos en los objetos estos, lo que pasa es que está todo en japonés A ver si damos Si damos hecho simplemente dice que arrastremos Ahora juntamos aquí los tres Y vemos como está subiendo a nivel 2 Vale, porque hemos juntado los objetos a soletes Soletes Ahora estamos para aquí el sol Vemos que está subiendo a nivel 5, nivel 2, nivel 2 Tierra por ahí Vemos aquí lo que tenemos que obtener para completar la misión Este ya está, ya lo tenemos a nivel 2 Este hay que subir a nivel 5 también ya está Y nos faltaría subir la verdecilla esta a nivel 3 Bueno, a nivel 4 que digo, tenemos a nivel 3 Pues nada Vamos a ver Aquí tenemos 4 verdes Este es el medio de lujazo Y aquí tenemos un solete Aquí Ahí estamos A nivel 4 Misión completada Los movimientos restantes Bueno, realmente el punto sí no nos aparece por ningún lado Con lo cual hemos seguido para que servirán estos movimientos restantes Bueno, nos salió ahí al final la puntuación Justo detrás de eso Vamos ahí, 11.675 Vemos ahí como no tenemos aliados jugando a esto No conocemos a nadie más Pues aparecemos ahí solísimos Bueno, a por el nivel 2 Vemos ahí uno de fuego, uno verde y nivel 5 de no sé qué Ahí lo tenemos, nivel 5 de la plántula esta Vemos ahí el fogote, lo arrastramos para arriba 0 de 1 Con lo cual está esta lista Nos faltaría aquí ahora uno verde, por ejemplo Este que tenemos aquí Ya tenemos el verde hecho también Y ya solamente nos queda aquí La plántula esa a nivel 5 Bien, eso es Tierrecillo Nivel 3, nivel 3, está ahí el sol Nivel 4 Parece que nos falta un nivelcito por aquí A ver, fuego Tierra Tenemos el verde este ya también Ahí se fue el viento Agüita Otro más se cierra Movimiento restante Es 26 Necesitamos un sol Necesitamos un sol Ahora aquí lo tenemos Ya tenemos el fal 5 Bien, misión completada No sobran 24 movimientos Puntuación Y seguimos A ver que nos explica Alguna de nuestra nueva misión Vale, dice que vamos a aquel arbolito Antes de ir a la misión Dice que usemos monedas para 5 Dejen las 5 bolitas Y vemos que nos dan aquí Estos objetos Bueno, seguramente los primeros 5 sean predefinidos Vemos ahí a la hadita este Ahí la equipamos Es que le pongamos aquí todo Bueno, igualmente vemos que le faltan todavía piezas más Más piezas para equiparse Y ahí tenemos el nuevo aspecto de nuestro hada Lo que no sé si podemos también conseguir un hada nuevo Bueno, ya tenemos que ir paseándose Siguiente misión a nivel 4 Bueno, que arrastramos el fogote este Creamos este Lo arrastramos para arriba seguramente No hay más movimientos Usamos aquí estos dos Vale Sin movimientos una vez más Ahora el de fuego Este grandote Y ahí lo reventamos Bueno Seguimos con el titular por el momento Y para avanzar a esto Vemos ahí que necesitamos uno de agua Y de agua por el momento lo tenemos Tenemos ahí de tierra De tierra no lo necesitamos para nada Solamente necesitamos aquí uno de agua Y ya bueno, ahí Ya sé para qué sale rayito Cogemos aquí estos Solete Dame uno de agua Bien, tenemos ahí uno de agua Vale, quitamos otro más de agua Para avanzarlo Ahí lo tenemos Pero lo tengo como que mezclarlo Así que vamos a mover esto por aquí De tierra Quitando esto Aunque no sirve para nada Ahí tenemos el de agua cogido Quitamos otro de agua Y un solete Vale, aquí tenemos dos soletes Dejé que van a dar dos Del tirón Y el de agua está por aquí Y ya está Completado Y 23 movimientos restantes Bueno, vemos aquí Las habilidades Por el momento están todas bloqueadas Y ya tenemos que pasar también Con tres estrellitas Y ya está Misión completada Tres estrellas Vale, y seguimos Nivel 4 Vale, usamos el rayito Que ya lo habíamos usado antes, ya vimos como se usaba En este caso tenemos que conseguir Esta planta nivel 4, solamente es una unidad Sigue el tutorial Ahí lo tenemos Ahora tenemos que hacerla crecer Ya nos pide aquí más roncetes Bueno, se huecla, se vuelve tal Yo metería Bueno, dice que juntemos los dos rayitos Y los dos rayitos limpian la pantalla Prácticamente Bueno, ya está completado eso Andamos por aquí Ya está a nivel 3 Solamente necesitamos un nivel 1, necesitamos uno de tierra y un sol El sol lo tenemos por aquí abajo Tenemos otro más por aquí arriba Tierra tenemos uno aquí y otro aquí Pero están muy alejados A ver si bajamos esto Ya lo tenemos hecho Ya lo tenemos ahí en nivel 4 Y misión completada Como vemos, muy muy fácil Ahí tenemos la puntuación Y seguimos Vale, ahora tenemos que hacer una de nivel 4 Y desbloquear aquí estos 5 huequitos que tenemos Bueno, no, son estos 5 de aquí arriba Estos son 4 Estos son distintos No serían piedras rotas Los que tenemos que desbloquear realmente son estos de aquí arriba Ahí desbloqueamos uno Nos faltan 3 Vamos a centrarnos primero En limpiarlos de aquí arriba como podamos Ahí me he quedado sin huequitos Vamos a abandonar este por aquí Y qué pena, no tengo aquí un fuegote Si no ya tenía ahí ese hecho Y ahora necesito aquí un solete Ahí estamos Bien Ahora vamos con la plántora Entonces Por el momento no la tenemos Tenemos que ir reventando Tú para aquí Ahí está Vale, necesitamos un solete Y uno azul Solete está aquí Pero no tenemos con qué mezclar Ahora el azul está aquí Sí, muy bonito Cogemos el de tierra este Vamos a ir bajando como podamos A ver, este me pasto para aquí Y este otro para aquí Vale, hemos limpiado aquí el cuadradete este Y ahora necesitamos uno de agua Bueno, ahí te mando ya uno de agua Un solete Tenemos aquí uno El único también que tenemos aquí disponible A ver cómo puedo hacer para mandarle aquí el solete ese Ahí estamos Solete por aquí Por detrás esto está rindiendo todo Y Si me hicieras aquí unos de agua Vale Vale Vamos a quitar aquí unos de fuego He bajado a nivel 2 Agüita Vale, vemos que como el agua si lo llenamos Quitamos el fuego ese para que no nos queme la plántula Factor importante Vale Ya te quito a ti Ahora necesito otro sol Qué mal me está cuadrando esto Necesito aquí un solete Y ya solamente me quedan 14 movimientos Y no puedo aquí juntarlo Ah bueno, aquí tenemos otro sol ya menos mal Ya lo subimos ahí de nivel Otro sol más que nos pide Ahora sí Ahora sí Tup aquí Bien Bien Al fin Completado Solamente El problema es que han quedado solamente 7 movimientos No sé si me dará para conseguir aquí las 3 estrellas Sí, sí nos da para conseguir las 3 estrellas Y bueno, en principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya por aquí Nos vemos Chavales